En esta reunión con la viceministra de Medio Ambiente estuvo presente el representante a la Cámara, Ciro Fernández, que aunque aplaudió este pacto para la recuperación y limpieza de la Ciénaga San Silvestre, se mostró preocupado ante el grado de contaminación que tiene este cuerpo de agua, uno de los más importantes del puerto petrolero y del cual se abastece para el agua potable en la ciudad. Que nuestra Ciénaga está declarada como un área protegida, es una categoría más alta y más rigurosa que la categoría Ransal. Simplemente lo que vemos es que la CAS, la corporación, no está cumpliendo con su deber, no ha cumplido con sus obligaciones de mirar qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestra Ciénaga y poder tomar medidas. Los barranqueños estamos ya cansados de que nos sigan diciendo lo mismo. Expresamente le dije a la mesa, a la viceministra, que necesitamos respuestas, respuestas claras para la conservación de nuestra Ciénaga. Indicó que se está trabajando de manera separada y todo se ha basado en simples estudios, que no tiene una solución para evitar la contaminación y la conservación de la Ciénaga, que va más allá de una simple limpieza, indicando que lo que se necesita es un plan de manejo ambiental. La petición fue que ampliáramos esa mesa, que nos integráramos, que presentáramos esos estudios, que vienen realizando cada uno y tomáramos una sola decisión, un solo criterio y que empezáramos a trabajar sobre eso. Ecopetrol, debido a todos estos esfuerzos y estas gestiones que hemos hecho desde hace más de cuatro años, firmó un convenio con la Corporación Autónoma, pero ese convenio seguimos en lo mismo, en la recuperación y en la limpieza de nuestra Ciénaga. Eso no es lo que necesitamos porque eso se viene haciendo cada año, cada seis meses. Lo que necesitamos realmente es el plan de manejo ambiental, que es quien nos va a marcar la ruta para poder nosotros mirar cómo vamos a conservar la Ciénaga-San Silvestre, qué tanto problemática ha generado en nuestra ciudad. Indicó además que es importante que haya una mesa de seguimiento para que se cumpla con lo pactado. Gracias. Gracias. Gracias.